Hacer deporte de forma responsable, para mantener un buen estado físico y mental. Un entrenador de atletismo ve como fundamental hacer ejercicio en estas épocas de pandemia. Porque es una parte de despejar. Acuérdense que una de las cosas que nos ha traído la pandemia es lo psicológico. Es uno de los grandes problemas cuando a nosotros nos preocupa ya ponernos a pensar. Según expertos, el deporte beneficia en muchos aspectos, hasta para enfrentar el virus. Y sabemos que entre más el cuerpo se esté preparando, tenga contras sobre el COVID, vemos los más sedentarios, las personas que no hacen ejercicio, los que padecen, que son los que les dan mucho más fuerte. Vemos la gente que hace ejercicio que no, tanto los futbolistas, nos han demostrado los futbolistas que les dan. Y rapidito están recuperados. En este momento hay que hacer mucho ejercicio y con mucha responsabilidad.